Señal Internacional Y bueno, en Información Internacional, el último líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Mikhail Gorbachev, fallece a los 91 años de edad. Mikhail Gorbachev ha muerto. El último presidente de la URSS y padre de la perestroika, falleció este martes a la edad de 91 años. Falleció tras una larga y grave enfermedad, dijeron fuentes del Hospital Clínico Central de Moscú. Gorbachev estuvo en el poder menos de siete años, en los que desencadenó una serie de cambios impresionantes que condujeron al final de la Guerra Fría, pero que al mismo tiempo favorecieron la implosión de la Unión Soviética en 1991. Premio Nobel de la Paz pasó sus últimos años recogiendo elogios por todo el mundo, mientras en su país era ampliamente despreciado. Y en Irak se ordena el toque de queda ante la violencia y el colapso por la renuncia del líder clérigo chiíta. Toque de queda levantado en Irak después de que los seguidores del clérigo chií Muqtada al-Sadar comenzaran a abandonar la zona verde y las inmediaciones del Parlamento tras 24 horas de sangrientas protestas en la capital, Bagdad. El propio clérigo había pedido a sus adeptos que se retiraran de las calles. Pido disculpas al pueblo iraquí, el único afectado por los acontecimientos. Todavía creo que el partido sadrista es disciplinado y obediente. Por ello, si en 60 minutos mis seguidores no se retiran de la zona verde y abandonan sus protestas ante el Parlamento, renegaré de ellos y también de mi partido. Los disturbios comenzaron el lunes después de que el propio al-Sadar anunciara su retirada definitiva de la política. Sus fieles asaltaron el Palacio Presidencial y la sede del gobierno. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad causaron al menos 35 muertos y más de 250 heridos. Nuevas jornadas de luto en un país sumido en una profunda crisis política y social con el gobierno en funciones y los poderes legislativo y judicial inoperativos. En otra información, la Organización Mundial de la Salud celebra la disminución de casos de viruela del mono en Europa. La Organización Mundial de la Salud consideró el martes que hay una desaceleración del brote de viruela del mono en Europa. Hay signos tempranos alentadores, como se evidencia en Francia, Alemania, Portugal, España, el Reino Unido y otros países, de que el brote puede estar desacelerándose. Para avanzar hacia la eliminación de nuestra región, necesitamos intensificar nuestros esfuerzos con urgencia. Sin embargo, creemos que podemos eliminar la transmisión sostenida de persona a persona de la viruela del mono en la región si nos comprometemos a hacerlo y ponemos los recursos necesarios para ese fin. En los 53 países de la región, que incluye a Rusia y a los países de Asia Central, se han registrado más de 22.000 casos en 43 países, lo que representa un tercio de las infecciones mundiales. La semana pasada, la OMS informó de una reducción de nuevos casos en todo el mundo, después de cuatro semanas consecutivas en alza. Necesitamos atacar mientras el hierro está caliente, y es por eso que hemos emitido estos dos resúmenes de políticas con un objetivo político muy claro, que es la eliminación en la región europea. Para eliminar la circulación del virus en Europa, la OMS recomienda mantener medidas de vigilancia, una vacunación selectiva, la identificación de los casos contactos y un compromiso de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, que es donde más circula el virus. Y Naciones Unidas hace un llamado para retomar la ayuda a Afganistán. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a retomar la ayuda humanitaria para el desarrollo de Afganistán, debido a la grave crisis que amenaza la vida de gran parte de la población. Según la ONU, cerca de 19 millones de personas se enfrentan a una alta inseguridad alimentaria, 6 millones están en riesgo de hambruna, y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos. En otra información, Europa estudia la posibilidad de restringir libertades a ciudadanos rusos. Prohibir los visados para los turistas rusos en toda la Unión Europea es uno de los puntos clave de la agenda de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en su encuentro en Praga. Los países más cercanos a Rusia son quienes están impulsando la idea, tras la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a principios de este mes. Finlandia ya ha tomado medidas para reducir el número de visados turísticos rusos, pero para que la prohibición funcione en toda la Unión Europea, todos los estados miembros deben acordar no expedir visados. En un momento en el que, por ejemplo, los hombres ucranianos tienen que luchar por su libertad y la de su país, al mismo tiempo, los hombres rusos pueden venir a los países del sur de Europa de vacaciones o de compras en bonitas ciudades europeas. Y simplemente no está bien. Simplemente no es justo. Los rusos con visado han seguido viajando a Europa, a pesar de la suspensión del transporte aéreo entre el país y la Unión Europea. Han aprovechado al máximo las normas del espacio Schengen, que les permiten circular libremente por el continente, y han accedido a través de estados miembros fronterizos como Estonia y Letonia. Desde que empezó la guerra, casi un millón de ciudadanos rusos han viajado a Europa con visados de turista. En otra información, España rompe récord de incautar cocaína rosa. Detuvo a 14 personas y aseguró casi 14 kilogramos. Incautada en Ibiza la mayor cantidad de cocaína rosa jamás encontrada en España. 12 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad británica, fueron detenidas en la isla Balear, además de otras dos en Colombia, en una operación conjunta entre Guardia Civil, Europol y la National Crime Agency británica. En total, 13,25 kilos de 2CB, la cocaína rosa, 16,4 kilos de cocaína y 5,6 de ketamina, además de 440.000 euros, 30.000 libras, 12.000 dólares y numerosas armas, vehículos y relojes de lujo. Con la operación Vía Fora quedaba igualmente desarticulada una banda considerada extremadamente violenta. Y hasta aquí la información más relevante en el ámbito nacional e internacional. Regresamos con mi compañera Belén. Muchas gracias Lupita, gracias por este amplio y muy puntual recorrido por la información nacional.